Buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo muy bueno? Hay muy poca gente de Andalucía allí, ya... Oye, ya que tú eres andaluz, ¿qué se hace en el Día de Andalucía? Yo es que amo a ver, yo soy andaluza, ¿sabes? Pero es que yo nunca, o sea, sé que en los colegios y todo eso hacen cosillas del Día de Andalucía, pero en general, ¿qué se hace en el Día de Andalucía, en un día normal, sin colegio y sin nada? Porque yo no entiendo. Oye, ¿y aquí qué os pasa? Os pica el culo que... Que no habláis, me cago en vuestra... Anda, que si me cago en vuestra rata, si lo entendéis, ¿no? Y si me habláis, ¿no? ¡No me habláis, ya no me habláis, ya no me habláis! Es que en serio, que en Facecam no me habla nadie. Están aquí entrando como gilipollas. ¡Miraros! ¡Yo no entiendo! ¡Hola, Alejandro! No te enfades. ¡Joder, macho! Es que yo no entiendo esta aplicación. O sea, está entrando 300 personas y nadie me habla. ¿Qué coño os pasa? ¡Qué coño os pasa! Guapa, mi amor. Muchas gracias. Seguro que... Es que los que me hablan así son latinos. Se nota que son latinos. ¿Quieres venir Turquía? ¡Me cago en mí! ¿Cómo lo digo? Quiero ir a Brasil. No Turquía. ¡Brasil! Yo soy latino. Me llamo Alejandra. ¡Hola, Alejandra! Soy Rodolfo. ¿De dónde estás? ¿De España? Soy Dominicano. Vivo en Madrid. ¡Anda, qué bien! ¡Ole! Toma la catone. Toma que toma. Dile que sí. Que te envié dinero, jaja. ¿Que te envié dinero? No entiendo. Es que yo no entiendo nada de esta aplicación. No lo entiendo. Estoy haciendo aquí dos directos a la vez. Salud... Saludaros, amigos. Amigos míos. Saludaros. El día de Andalucía la gente se va, ¿vale? Y esas cosas ya. Pero digo que sí. Es como tipo... El que te quiere en Turquía ya. Eso seguro que me implanta más pelo del que tengo. Porque me habrá visto calva y dirá... Ah, pues vente a Turquía. Lo mismo te hacen otro implante. Porque yo calva nada, ¿eh? Me habrá visto calva o yo qué sé. Yo te quiero, mami. ¡Oh! ¡Qué bonito! Pues dices tú. Yo me refiero tipo... Como en Semana Santa. Que de hecho me encanta Semana Santa y no va a haber. ¿Quieres venir a México a por unos tacos? Dependiendo de qué tacos son. ¿De qué tacos son? ¿Tú vivir Sevilla? No. Sevilla no. Es el turco que te mandan de dinero y te vienes a México. ¿Lo que ha dicho? Tú estás buenísima. Muchas gracias. Spain I like. Spain is cool. Yo soy músico. Anda. Hostia, qué guay. De los que tocan ahí en los escenarios tipo en las fiestas. Tacos de pastor. ¿Qué es eso? Vente a Sevilla. Ya fui a Sevilla. Y te digo la verdad. No me gustó. Es que yo soy más de playa, tío. Es que yo... ¿Quién me ha hablado? Yo soy más de playa, la verdad. Pero vive... Dime. Vive en Madrid. Yo no soy de Madrid. Yo soy de Andalucía. Eres muy agradable. Mis amigos vivir Sevilla. Anda. Que el turco tiene amigos sevillanos. Míralo, qué bonito. No, en Semana Santa salgo tocando. Hostia. Qué guay. Vamos para Punta Cana. Qué calor habrá ahí, eh. ¿Me sigas, por favor? Tú has visto que yo siga a alguien. Aquí igualdad es para todo el mundo. No solo para ti. Es que no sé. Jaén. ¿Qué? Pues aquí en México hay muchos tacos de todos tipos. Tenemos muchas playas. Imagino. Y mucha calor. Y con la dermatitis que yo tengo, voy a salir de México con unas ronchas por aquí. De la calor. Te ponga morenita. Yo no entiendo nada. Oye, chicos. ¿Cómo se mete aquí la gente para hablar? ¿Te gusta los hombres turísticos? Men. Eh... Eh... I don't meet... Turkish. Me entiendo el turístico. ¿Comprender portugués, amor? Yo falo portugués un poquinho. Luego te sigo hablando por el medianista. Ok. Os respondo a todos. Qué bonita. Gracias. Bueno, aquí chicos, vamos a ver. Aquí la gente de Facecast. Aquí no vais a ver culo. aquí no vais a ver culo lo voy avisando para que subvayáis o sea, aquí vamos a hablar aquí todos juntos vamos a hablar como campeones sígueme y subo a cámara que rayada, ¿no? bueno, es que en verdad no sé y el filtro este el filtro este me sale en los dientes más blancos que mi futuro qué bonita, ¿vos es Mura? ¿en qué país? España son todos latinoamericanos en FaceCard no, pero hay españoles también hay españoles sí, que uno malo no sé si está aquí que me estuvo explicándome más o menos la situación en FaceCard y tal pero no sé, yo quiero salir contigo en serio pues pídeme la mano porque yo no soy novia de nadie hasta que me den el anillo y me pidan compromiso te invito, mami a mí nadie me tiene que invitarte tiene que salir del alma vos es muy linda muchas gracias unos tacos con una cerveza y la playa no me gusta la cerveza no me gusta la cerveza pero agua fresquita sí vos es que ya ve ya veo aquí no Brasil yo quiero ir yo quiero ir a Brasil hola mi amor ¿cómo estás? espérate espera un momento un gusto saludarte bienvenida bienvenida a la BB me sigue muchas gracias y no, no sigo a nadie como tú verás mi perfil yo no sigo a nadie pero respondo a todos ¿qué número es el anillo que lleva? pues sinceramente no lo sé nunca lo nunca lo he comprobado quien fuera un fresquito ándale fresquito ándale fresquito ándale fresquito que ya decía yo ya estamos todos ya estamos todos ¿cómo entiendes brasileños tío? ya mucho 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 vídeo mucho vídeo ven aquí en Brasil cortinas lindas playas oh lindas playas y la comida la comida eso tiene que estar de bueno ¿habéis visto los vídeos de estos de Brasil? las comidas unas cantidades eso no lo veis aquí en España eso yo tengo que ir a Brasil a comer allí levántate para verte ¿por qué? joder macho que fea salgo aquí ¿estás mojadita? no estoy normal hablando con vosotras hermosa muchas gracias sale linda gracias la gente que me hable que no se queda aquí en boba lo de feisca ¿qué os pensáis? que voy a enseñar aquí el coño que cuando termina el coronavirus soy yo visitar a ti oh lo que me dice el turco mirad cómo se me revela el turco mirad cómo se me revela el turco que quiere venir aquí a España qué bonito ven aquí comer una lasaña feillo feilloata lasaña ay las lasaña y todo ¿cómo se llama esto? coisinha coisinha esa que es una cosa así que es una cosita así rebozada llena de cosas de lo que tú quieras ¿sabes? se llama coisinha eso lo tengo que probar fea dice que sale te lo juro que es algo aquí feísima te casarías conmigo amor tiene que pasar muchas cosas te lo voy avisando tengo que preparar el papel de divorcio te lo voy avisando coisinha es una delicia mucho delicia eso lo tengo que probar lo tengo que probar lo tengo que probar chicos seguidme en tiktok la gente de facebook seguidme en tiktok que ahí sí voy a subir cosas de vídeo me gusta el chistoso hombre o espérate cuando suba vídeo de humor me encanta hablar con vosotros me siento como en casa sígueme en tiktok ¿cómo eres? y pues eso chicos tiktok name please está en el título in the title in the title in the title ¿cómo se dice? ¿cómo se dice en inglés? entra en la sala de transmisión vaya vaya rayada esto de yo no entiendo esto de verdad chicos hablar entre vosotros porque yo no entiendo no entiendo no entiendo esto no no entiendo no entiendo no no que no que no que no que no pues nada lo habrán cambiado el facecast creo que va tiene la pinta de no haberse actualizado en 50 años me buscaste amor no sé cómo te llama en facebook en tiktok pero de toda manera de toda manera te sale a ti el mío por el título de la transmisión así que excusas no tienes no sé yo eh dominicano 2420 bueno es un nombre básico me acordaré chicos aquí en facecast no sé por qué no sé si es que me miran 600 personas o es que son esas totales no lo entiendo es muy fácil ya ya es fácil de acordarse a ver a ver esperad un momento ya he jodido la transmisión ahora instálate instálate vigo en qué consiste vigo a ver a ver así en cuántas apps transmite solo en dos es para probar cómo es facecast porque ya veo que esto es una mierda que solamente entra la gente y no me dice nada esto es una mierda vigo vigo es casi igual que esta pero pienso yo que no habrá tan por lo menos ahí la gente me habla no no como aquí hola qué tal bien y tú es mejor vigo porque tiene only fans no soy hombre te habla más gente sí seguro solo quiere regalos pasta pues como en facecast te puedo crear que no porque a mí creárselo o a otra persona a mí no yo ¿por qué? show your body why estar todavía coño de las viejas y ahora quiere verme a mí pues no ahora te callas ahora te joder según me han dicho te habla más gente según me han dicho bueno yo es que quiero buscar una aplicación que sea igual que esto que pueda hablar con vosotros tranquilamente coño ya no entiendo nada de esta aplicación hoy hoy todo bien stand up buenas noches papá tú vives sola ahí eso hago y estoy hablándome en turco te dirán algo de un padre y tú que sabes si tengo un padre o no es que yo creo que hablas sin saber vaya no sé pero es que no sé lo mismo soy huérfana o vivo en un piso o yo que sé y no lo sabes es que aquí la gente habla sin saber tío yo creo que es que vamos a ver si te piensas que me ha afectado algo Facebook me lo instalé y no entendía nada yo tampoco lo entendía yo tampoco lo entiendo gata bello para vos joder macho con el turco que no te entiendo tiene pinta de vivir sola piensa lo que quieras estoy muy tranquila que piensa lo que quieras porque mientras y lo digo también en las transmisiones estoy muy tranquila que penséis lo que queráis de mí porque sé que realmente no sabéis mi vida real y estoy muy tranquila que penséis cosas que no son de mí estoy muy tranquila eres muy creída primero me dice que soy maja y ahora me dice que soy creída en qué quedamos también dice que you know también es para directos ya pero es que consume mucha batería ¿no? te he entendido vaya la gente que invente historias en su cabeza ya sí 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 o sea es como si te dicen le voy es como si me dicen a mí ya verás cuando se entere no sé qué o yo qué sé se piensa que tengo un hermano un hermano pequeño por ejemplo y tú qué sabes si tengo un hermano no sé lo mismo tengo cinco perros y no lo enseño mis amigos españoles cada año venir cinco veces Turquía para comercializar ok ok very good puedes ser abogada claro lo soy todo soy creída maja maja y abogada lo tengo todo ¿estás racista? no 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 russi no no sí que tienes pegatinas ahora tengo muchísimas soy fanática de las pegatinas yo siempre me uno a los sorteos de las pegatinas para tener más pegatinas te lo juro good night darling you are so fantastic thank you Ya luego dirán que tienes tres críos Además, sí, 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 literal Esta gente se piensa Ay, espérate, que me han hablado por aquí Y eres linda, amor, y me gusta Ah, lo tengo todo, ahora soy linda también Ahora soy linda Ah, vale, lo tengo todo, sí, ahora soy creída Eh, maja Y ahora linda, lo tengo todo Muchas gracias Si es que lo soy todo Llenarías todo de pegatinas Me encanta, pegatinas We can talk and meet alone If you want Tiene una memoria, tía, vamos Hombre, me lo dices tú a mí Que tengo cinco carreras Bueno, a ver Tengo un máster En la universidad de Hong Kong Y poco más De Howard No, 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 de Hong Kong Yo fui a Hong Kong Yo sé hablar chino Gracias 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 Si es que se piensa la gente Que no hablo ni chino No, me cago en Ya ves, sí, sí, sí Literal Que está lleno de pegatinas A mí me regaláis pegatinas Y os juro que os etiqueto en mi Instagram Os lo juro Y os sigo A mí me regaláis pegatinas Y soy la más feliz del mundo Me encantan las pegatinas Epilingües Sí, sí, sí Buena producción chino La verdad Hombre, es mucho Chinatown Hombre, es mucho Chinatown El idioma habla tú Si estás conmigo ¿Qué? Hace TikTok, princesa Métete mi TikTok Que hice uno Que soy novata O sea Soy novata Pero por lo menos Tendré que llegar a los mil Para poder hacer directos Es que Es que no pido mucho Coño Que estoy aquí En los dos directos Y nadie me hace caso Mi amigo Carlos Joder, macho Mi amigo Carlos Vivir Sevilla Tiene cinco fábricas ¿De qué? ¿Fábricas de qué? Una china andaluza Sí, sí Todo, todo ¿Cuántos seguidores Cristianas ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Con qué nombre está TikTok? Está en el título De la transmisión ¿No? Sí, se puede saber ¿Y Roxy? ¿Lo he puesto? Perdón Todavía no has llegado A los mil en TikTok Ya Me faltan La mitad Diablo Estoy loco Por probar Esos labios Lindos La nueva técnica Para llegar este año Chicos Me seguí Bebé Ya te seguí Muchas gracias Muchas gracias Amor Por hacerme caso No os defraudaré Voy a seguir subiendo Cosas Y vídeos Ahí Seguir a chaval en TikTok Tío Es que de verdad Que quedan Quedan 30 días Queda 30 días Para que acabe Periscope Y esto no puede ser Y esto no puede ser Chicos No puede ser esto Seguidme Es que Vamos a ver Lo voy a explicar Solo una vez Entiendo que queráis Que vosotros os siga Lo entiendo Y lo digo aquí también A ver Lo voy a decir aquí también Para que me miréis Las dos transmisiones Espérate Entiendo de alguna manera Que queráis Que yo os siga Pero la 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 mejor manera Para que os sintáis Como en casa Es que por lo menos Me sigáis Y si me queréis Hablar Yo siempre os respondo O sea que Excusas no tenéis Aquí igualdad Para todos Para Para Area Culture Area Culture ¿Qué? No entiendo nada Open Sí, open Hostia Ya está lo de lo open Los pajeros Open Me meo Tú tienes Instagram Métete en mi TikTok Y donde está TikTok Sale el icono del Instagram Picha en el icono del Instagram Y ahí sale mi Instagram Se me está yendo la voz Tío Os lo juro Se me está yendo la voz Ahora entiendo los profesores Hello Hello Ya tardaron los open Sí, 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 sí Literal, literal Toma miel de abeja ¿Qué? What the fuck? Miel ¿Por qué miel Y no caramelo? Me gusta más el caramelo Ah, para El dolor de garganta Dice Ah, vale, vale, vale Perdóname, perdóname Perdóname Sí, sí, sí Es bueno para eso Es verdad, es verdad Gracias Es verdad, verdad, verdad Es que no estoy atenta De verdad Se me va la cabeza Te dirán lo de la mierda Para la garganta Sí, sí, sí Eso he pensado yo Sí, sí, sí Hostia Qué mala soy, tío A veces me siento tan mal A veces me dicen cosas La gente que luego Que luego ni me entero De por qué me lo dicen Y lo mismo he dicho algo Que luego A los cinco segundos Ni me acuerdo Así que no sé Eh, ¿qué os iba a decir? Os iba a decir algo Y se me ha olvidado Bueno, nada Ahora pídeme perdón ¿Por qué perdón? Oye, que tengo Que al igual que tú y yo Y todo el mundo Cometemos errores No sé Si piensas que Bueno, a ver Que tampoco te he dicho Nada malo Para Para decirte perdón Así que no sé Oye, chicos La gente de Periscope Que os pasa ¿Tienes móvil? No, no, no Telefón, no WhatsApp, no ¿Cuánto mide? Uno, 55 Joder, mi garganta Os lo juro Que no puedo con mi vida ¿Sabéis? Pues sabe lo peor de todo Que no tengo No tengo Miel Así que me tendré que joder Me tengo que joder Me tengo que joder Para vivir Eres muy bajita La Rosa Sí, sí, sí Muy bajita Soy 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 Toma Jarabe Mágico Sí Como no sea El que yo Sé Pues es que no Es que ni para eso ¿Sabes? Ni para eso Eso va bien Pero no sé ni lo que es Tiene su Instagram En mi TikTok Jarabe mágico Dice Sí, sí, sí Sin más Me voy a levantar Espera O macho Esto se me Tienes un pedazo Tío Ya Pero no es que No me lo he peinado Espera un momento Joder Macho Que no me hagáis captura Joder Macho Chicos ¿Sabéis que me siento incómodo aquí en Facebook? Te lo juro Siento que me están viendo mía O me está viendo alguien que le caigo mal o algo Tiene un vídeo en TikTok Qué linda Ya Pintada Y con mis ojos lindos Lo tienes enredado Sí, un poquito Oye, tío ¿Quién me está haciendo captura? Me cago en tu puta madre Quién sea Le encanta ese vídeo Pues muchas gracias Se ha hecho un poco viral No sé por qué ¿De dónde eres España? Pero no te voy a seguir Porque me Trae Porque me trae problemas Ah, que tienes novia ¿No? Tienes la novia Que te la dejas por ahí ¿No? Y no quiere que lo veas No le hagáis captura, chavales ¿Cuántos años tienes? 35 35 Si no, modelo Los que hagan captura ¿Tú sabes quién puede ser? ¿Tú sabes quién puede ser? Joder, macho La misma canción todo el rato ¿Tú sabes quién puede ser? ¿Quién no hace captura? Me cago en su puta madre Sí, mi novia Ves que te sigo y me mata Ah, amigo 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 Que tenemos aquí A uno que Tío, me causa mucha Mucha curiosidad Ostras, que aquí hay uno Que tiene novia Y me está miendo, tío Y me está pidiendo matrimonio Y luego quiere que salga contigo Me trata más por culo, chaval Es que me veo Me veo ¿Captura de qué? Pues yo qué sé La gente que me está haciendo captura Es un verde No, es que todos sois verdes Entonces No, cariño Es que soy sincero Está bien que seas sincero Pero podemos tener un rollito ¡Ay, madre mía! ¡Qué fuerte! No Por hacerte el favor a ti Y evitar problemas Y evitar Cosas Mejor Dáselo a tu novia Un corito sano Tuyo ¿Qué dices? Me está hablando Uno que tiene novia Me está diciendo Que me case con él Que no sé qué Que soy muy linda Pero luego me dice No te puedo seguir Porque si lo ve mi novia Que me mata Hostia, macho Qué fuerte Da gracia Que no estoy diciendo tu nombre Da gracia Da gracia Qué fuerte Hola de Francia Hola No sé hablar francés Solamente sé lo básico Me meo Pomeate mucho Que Te estoy haciendo un favor Es que en el fondo Te estoy haciendo un favor Y no lo sabes valorar Es que, madre mía ¿Cuántos años tienes? ¡35.000! ¡40! Tengo Ahora tengo 40 Tengo ahora 40 Así de golpe Esta luz está mejor, ¿no? Oye Esto qué Que nadie me habla Estamos locos Oye Me cago en En vuestra Puta raza Las capturas de mierda, tío ¡Joy! Cuando me entero De quién es Por esa razón No te sigo Porque cuando me escriban Tictones Me hacen un rollo Vaya Que es la típica Bueno Ya que estamos aquí Hablándose sinceramente Seguro que será La típica Novia tóxica Que te está mirando El Instagram Todo el rato Que es de las típicas Que tienen tu contraseña Del Instagram A que voy A ver lo cierto Él es mentiroso Él es mentiroso Mentiroso Me veo El de Takip Takip Et ¿Quién es Takip? ¿Quién es? Espérate 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 Que tengo que buscar a uno Sí Pues ten mucho cuidado O sea Porque te de una cosa Si tú la quieres mucho Vale Espérate un momento Si tú la quieres mucho Vale Pero yo no estaría En una relación así La verdad Yo no lo estaría Porque son de las típicas Relaciones Que vais a acabar muy mal Es que vais a acabar muy mal Pero muy muy mal O sea No te lo digo En plana mala ¿Sabes? Ella revisa todo No quiere que use Ninguna de las redes sociales Hostia Vaya Que te tienen Como el típico Marroquí Castigado Que la novia Vaya Que te quiere Vaya Que no Ni Instagram Ni redes sociales Ni polla Ni nadie Y está aquí Tan tranquilamente Viéndome en un directo Vaya Vaya Me disculpa Pero ustedes Las españolas Son controladoras Oye 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 Me está generalizando Me está A mí Integrándome En ese Hombre A ver Yo no soy tóxica Pero a ver Yo quiero que me lo cuentes Todo Hasta cuando caga Perdóname Que te digo Esperad un momento Es que las españolas Son controladoras Vamos a ver Vamos a ver A mí no me generalices Con las payas Estamos locos Estamos locos A mí no me generalices Con las payas Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Cuánta gente tienes En el face card? Pues Pues aquí hay Yo que sé Las que hay Tú eres paya Bueno Soy una cosa rara Pero a ver Que yo sea paya No significa Que yo haga cosas De paya ¿Sabes? Oye Juan Cordobés ¿Me puedes decir El nombre de la cuenta? Que me está haciendo captura Si lo sabes Porfa Que no me No lo encuentro ¿Por qué estás enfadado Todo el rato? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Siempre estás gruñendo ¿Qué va? Si es así como hablo Pero vaya Que te digo una cosa Cuídala Porque a ver Hola preciosa Me sigues No sigo a nadie Lo siento Aquí todo Igualdad No eres el único Que me lo ha dicho Pero aquí toda igualdad Ay que me gusta tu forma Yo me atrevo a dejarla por ti No tío 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 No 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 A mí ¿sabes lo que pasa? Que Es que mira Mejor Quédate con tu novia Que por lo menos A ver Que te digo una cosa Que para Que la tienes Para matar el tiempo Vaya Que para otra cosa A ver Que está bien Que más de una persona Lo han hecho ¿No? O sea Aquí la gente Que están aquí Hablando O sea Que me están escuchando Imagino que siempre Habéis estado con una persona Para matar el tiempo No porque la queréis así No porque la queréis así sin más Porque más de una persona Yo la he conocido así Vaya Sí, Ismael Quiero hablar contigo así Es muy difícil Joder, macho Que si amigo El amigo en Sevilla Pues no Bueno, sí Por lo menos No eres sincero Está bien Bueno, yo contigo Me gustaría algo serio Se me está declarando aquí En directo Y no me decís nada Es que me cago en todo Yo me cago en todo Ten mucho cuidado Con la novia No vaya que te mire El face cut Ten mucho cuidado Tú Te he puesto Al de la captura Vale, gracias ¿Cómo tú puedes saber Esas cosas? ¿Cómo puedes saberlo? Es que tiene una aplicación O algo que te lo dice Si tengo que hablar Con tu padre Le digo que me gusta Y quiero que sea mi novia ¿Me estáis escuchando? O sea, se me están declarando Aquí en directo Aquí en Facebook Es que madre mía Por favor Que esto no es ninguna broma Que no es ninguna puta broma Se me están declarando Aquí en directo Y estoy teniendo novia ¿Estamos locos? Aure Aure, defiéndome 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 Estoy declarado por ti Mami Sí, 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 sí Sí, sí Literalmente Sí Sí a todo Hoy sueño contigo Ah, estás adelgazada mucho Estás muy guapa Ah, tú me sigues del Del Perry Tú me sigues del Perry ¿Cómo se llama? Que se llama Cupido Ah, que se te declara Ya ¿Qué pasó, mi amor? Que se están aquí declarándose Un dominicano Que tiene novia Que no tiene ni redes sociales Ah, pero tiene FaceCat Para hablar conmigo Ah Claro, aquí estamos todos Riendonos de De esta situación Porque vaya Hola Yo estoy flipando Hasta Eso lo he leído Sí, soy Cupido Qué pena Que no tengas esto Para hablar Los seguidores de aquí Con los seguidores de allá Sería Sería la hostia Te lo juro Normal Con lo linda que eres Sí Que te como Te como, Aure Te como Es que no lo iba a hacer No lo iba a hacer Mi amigo Carlos Es muy rico Muy rico Ahora es gay Este Amor, esta aplicación Yo la desinstalo todos los días Amigos Claro, claro Ahora quieres Suavizar la conversación Claro, claro Ya te estoy pillando Claro que sí ¿Qué hago contigo, Aure? Dime ¿Qué hago contigo? Dime ¿Qué app es esa? Pues estoy probando Cuando estoy con ella La elimino Mira lo que he visto tú El que no es tóxico Ahora como estoy en mi casa La tengo Amigo Pues Aure Esta aplicación La estoy probando Porque claro Como en 30 días Esto se va a la mierda Lo del periscope Digo Pues voy a probar En Facecast Pero claro Es que es muy sexual Todo Es muy sexualizado Todo esto del Facecast Tío Yo aquí tengo que Si quiero Pongo Orden A esto Y digo Mira Aquí estoy para hablar ¿Con quién hablas? ¿Con tu amiga? No con los seguidores De periscope Hombre No me callo Con dos retransmisiones Para que te digan Que las mujeres No saben hacer cosas Dos cosas a la vez Hombre Hombre Y con este móvil Para mirar Y con este móvil Para mirar A ver si A ver si No me gusta nada Algo de por ahí ¿Cuál es el nombre De la app? Facecast ¿Cómo se llama? Otra vez Y me lo está diciendo Este También Periscope Periscope Ni idea Pues no sé Mira Aure Es una puñetera mierda Tiene Que si no sé Qué de moneda Niveles No sé qué coño Más tiene Que si Canjearlo Este amigo también Y TikTok Tiene directos Ya Aure Pero es que en TikTok Tienes que tener Mínimo Mil seguidores Para hacer directos Los listos Así me he quedado yo ¿Cómo te Está remuerta? ¿Cómo te llama allí? Brad Espérate que lo Escribo aquí Le he escrito Le he escrito En serio No sabía eso Sí Pero una puñetera mierda Yo prefiero Periscope Que es más fácil De utilizar Tío Que no Esa Periscope Está muerta Pues te digo yo A ti que no Que tengo 11.000 seguidores Casi Muerta La aplicación Dice Que se meten 100 personas Al día En mis directos Me vas a decir Tú a mí Que la aplicación Está muerta Antes tenía 100 en directo Antes Pero ahora Estamos 60 Porque no estoy Haciendo nada ¿Sabes? Mi amigo Carlos Muy rico Pero Vamos a ver Amigo turco Para ya Stop Con razón Está aquí Ella Periscope Solo está Hasta marzo Hasta el 31 Pero por lo menos Yo estoy aprovechando Escucha ahora 3.200 acumulados Espérate 3.300 ahora Pues sí Aure Sí Una puñetera mierda Pero bueno Estuve muy contenta Los otros días Aure Los de Los otros días Cuando tenía Sobre 10.000 visualizaciones O así Le estaba preguntando A la gente Chicos ¿Y qué me pongo Para mañana? ¿Me pongo legend? ¿Me pongo vaquero? ¿Me pongo esto? ¿Me pongo lo otro? Como no tengo novio Para decírselo Pues le digo Se lo pregunto A mis seguidores Puede que Twitter Saque directos También para sustituir A Periscope Es que ya lo están haciendo Pero es una puñetera mierda Que no Que no Que no Que yo quiero Una aplicación Que no encuentre Sabes Yo qué sé Prefiero esto No me rayes Mejor vente A esta app Sí Para que no me hable nadie Estamos locos Hola guapa ¿Me puedes seguir? No sigo a nadie Es que lo puedes ver tú mismo Cero seguido Ay, aquí igualdad, tío ¿Me está doliendo la garganta? Estás mejor Abre, dime De la ruptura Abre, de la ruptura ¿Tienes tu móvil Telefón, número? No, no tengo número Telefón, móvil, número No tengo I don't have Muestra los pies ¿Para qué? Tiene bastante cortas manos Que lo estoy moviendo, tío Joder, macho Qué pesado Vamos a ver ¿Quieres mi móvil? Telefón No Palma de la mano Esa sí es buena El que Like Open Ya estamos con los open Me veo, tío Bueno, me viro yo de De aquí A ver un momento, chicos ¿Cómo te fue en Feista? Mira Acabo de apagar ahora La transmisión en FaceCard Menuda basura de aplicación, tío Menuda basura Menuda basura Y así os lo digo Menuda basura Menuda basura De aplicación Qué basura, tío Os lo juro De madre Me cago en todo Así que nada, gente Llevo aquí Joder Una hora y veinte Joder, macho Me voy Música 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 Música